En el episodio 409 de Ilandofino Daily os voy a hablar del material del futuro. Os voy a hablar ni más ni menos que de la Nike Vaporfly y las Alpha Fly, que sería una evolución a las anteriores, que son las zapatillas con las que Kichoghe batió ese récord de las 2 horas del maratón en Viena. Venga, pues vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia. Bienvenido al episodio 409 de Ilandofino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es jueves 17 de octubre de 2019 y bueno, os animo a entrar en ilandofino.net, mi hogar en la red, en internet, donde vas a encontrar la academia, conjunto que tiene ahí de planes, de cursos, podcast privado que saldrá mañana y espero grabarlo hoy jueves, a ver si me da tiempo. Bueno, todo ello por tan solo 5 euros al mes sin soporte y por 10 euros al mes si quieres tener soporte por correo electrónico o por mi parte. Bueno, y hecha la cuña publicitaria a rigor, vamos con este episodio que ha sido un episodio un poco improvisado, porque esta mañana me he levantado temprano, como bien he sido habitual. Entro a Facebook, no sé por qué entro a Facebook, porque Facebook lo eliminé de mi móvil hace ya unas semanas y bueno, de vez en cuando entro en el ordenador por si hay algún mensaje o alguna historia, pero vamos, no suelo entrar a menudo. Y bueno, esta mañana he entrado y si os digo la verdad, entro a Facebook y no sé para qué, porque ni me acuerdo, ni me acuerdo. La cuestión es que he visto en el muro de mi amigo de Germán Rodríguez, que él publicó, creo que fue ayer, una entrada sobre el tema de las Nike, y abrió un debate bastante interesante sobre este tema, de las Nike 4%, estas que llevaba Kipchoge para el Breaking True, y lo que pasa, lo que pasa, error, craso error, meterme a Facebook, empezar a leer mensajes, otro mensaje, otro, 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 ese mensaje te lleva a otro enlace a Twitter, bueno, un despropósito. Me he tirado una hora leyendo artículos y leyendo mensajes sobre este tema y ya he dicho, joder, ya que estoy, pues voy a grabar el daily de esto, que por lo menos no pierdas esta hora que estoy aquí friqueando por internet. Bueno, la cuestión es que, bueno, Germán abre el debate acerca de si son, bueno, en principio el debate, si no recuerdo mal, era si mejoraban o no, ese 4% de eficiencia que promete Nike, esas Nike Vaporfly Next, que se llaman, y bueno, parece ser que sí, en los comentarios se aprecia, que sí, según la gente y según algunos enlaces que se van poniendo, pues se ve que sí, que sí que mejoran, que no sé si será un 3, un 4, un 5 o un 2, pero sí que van mejorando. La verdad que las reglas del juego aquí en este caso están cambiando, estamos pasando de un drop 0, que suele llevar la gente compitiendo, un drop 4, ¿no?, a zapatillas con mínima suela para aprovechar toda esa reactividad de los tendones, ese estirne de nuestra musculatura, de nuestro tejido tendinoso, pasamos a llevar una zapatilla, o se está pasando a llevar una zapatilla con mucha suela, con un drop 8 milímetros, creo que llevan, 9 milímetros llevan estas zapatillas, en definitiva estamos pasando a justo lo contrario, unas zapatillas para nada minimalistas, y es que, como digo, las reglas del juego parece que están cambiando. Tampoco quiero centrarme en los modelos, porque si os soy sincero, no me los sabía hasta esta mañana, de hecho, los chavales de mi escuela de triatlón vienen de vez en cuando hablando de este tema y les voy preguntando, pero ese cual es el otro, y ayer precisamente apareció uno, otro chaval, con unas zapatillas de este tipo, parecidas a las 4%, pero bueno, de gama inferior, pero que la tecnología ya la estaban incluyendo, la verdad que son zapatillas súper toscas, con una suela que se nota muy reactiva, yo las tuve en la mano, doblaba la suela, y bueno, eso era un resorte, ¿vale? Es como si doblara una placa de esta, no sé qué ejemplo poner, de plástico, que ¡pam!, rápidamente vuelve a su posición inicial. Pues bueno, vemos que la gente ya está empezando a incluirla en su arsenal de material, vemos que las marcas, sobre todo Nike, está ya metiéndolas en zapatillas de gama más baja, seguro con menos prestaciones que las de gama alta, pero al final las va incluyendo, porque, a ver, seamos aquí sinceros, Nike no va a hacer el negocio con las 4%, con las NEX de 275 euros, creo que cuesta, el negocio no está ahí, el negocio está en promocionar esas, para meter esa tecnología en menor medida en las zapatillas de 120, 130 euros, y que todo cristo las lleve, ahí está el negocio, ¿vale? Las zapatillas de 275 euros las van a llevar los 4 élites que se regalan, y los otros 4 élites que no están patrocinados y se las compran, más algún caprichoso se las compre, pero al final el negocio, por parte de Nike, va a estar en introducir esa tecnología en modelos muy inferiores de precio, prácticamente la mitad, y que la gente se las compre, ¿vale? Si tienen ese beneficio, claro está. También se habló por ese grupo de, por ese grupo, no, por ese hilo de Facebook, de que mejoran en cuanto a, en cuanto a la prevención de lesiones, problemas de rodillas, y problemas de solio también, mi amigo Víctor Moreno comentó que podía correr mejor sin problemas en el solio, también otro triatleta andaluz, Samer Alisaz también comentó que sus problemas de rodillas se ven aliviados con estas zapatillas, y bueno, son comentarios, son opiniones personales, porque con el tema de lesiones, no sé si habrá algo, bueno, parece ser que sí que también previene las lesiones, o que previene ese, esos problemas derivados del impacto, de correr a pie, ¿no? Y parece ser que también, según Nike, también eso se queda mejorado, entonces, bueno, habrá que creerlo, y si los comentarios de la gente también van en esa línea, pues al final, también van a ser interesantes para eso. La cuestión es que el concepto, como digo, de las zapatillas está cambiando, os dejo un artículo de Runners World, que también he estado leyendo esta mañana, en las notas del programa, donde desgrana la patente registrada por Nike en el año 2018, para patentar esta idea, y al final, al patentar una idea, en cierto modo, estás contando la idea, tú tienes que decirle a la, a la administración, o a la institución, donde patentas una idea, o un prototipo, tienes que decirle, esto va a ser así, así, y te pago para que me lo protejan, ¿no? Para que nadie pueda copiarlo, pero claro, tienes que decir lo que estás haciendo. Y si Runners World, no sé de dónde habrá sacado esta información, esta revista digital, pero si Runners World ha tenido acceso a esa información, a mí no me hace pensar, que Adidas, New Wallet, o no sé, o cualquier otra marca, no haya tenido acceso a esa información también, estoy seguro que la han tenido, y que los departamentos de IMAT, de todas estas marcas, tienen que estar, pero echando fuego ahora mismo, día y noche, buscando la contraprestación a esto, o bien parecido, o bien similar, y yo creo que va a ser similar, porque al final, seamos sinceros, todas las marcas copian unas de otras, con una pequeña ligera diferencia, para no violar las patentes, y en ocasiones, hasta violándolas. Entonces, esto sucede también mucho en tecnología, una empresa saca un dispositivo móvil, con una determinada tecnología, y todas las demás vienen detrás copiando, y luego ya no hablemos del mercado de las réplicas, del mercado chino, estar igual de cambiante, y buscando réplicas, pues de un 75%, más económica que el modelo original, y ya os digo que con las Nike, este pico va a ser considerable. Entonces, la cuestión en cuanto a que se mejora el rendimiento o no, yo creo que está más o menos clara, os dejo también un hilo en Twitter, que se publicó precisamente en Facebook, en el post de Germán Rodríguez, y el hilo corresponde a un investigador, a Jordansantos, consejero, arroba Jordansudáfrica en Twitter, y este doctor vasco, aporta cuatro artículos, donde, de forma independiente, justifican que sí que mejoran el rendimiento, que no son estudios hechos por Nike, bien pagados para que den los resultados que ellos quieren, sino que son estudios independientes. Yo no me he leído ninguno, os lo dejo ahí por si hay algún interesado que quiera leerlo, ya he hecho bastante con leer todo lo que he leído esta mañana, de diferentes sitios, como para estar leyendo el estudio sobre esto, así que os lo dejo por ahí, por si alguien no lo ha visto ya en Twitter, y quiere echarle una ojeada a eso. Entonces, el debate no está en si mejoran o no, o si son caras o baratas, yo, la gente que critica, es que son muy caras, no están al alcance de todos, pues, bueno, eso para mí es un debate, si quieren mejorar y mejoran, entonces las compras y no, no. Dejo aquí mi opinión también, sin que nadie me la haya pedido, y si me dicen que voy a mejorar entre un 3 o 4% mi maratón, ¿vale? Por ejemplo, de todas formas, el 3 o 4% este que prometen es de eficiencia, ¿vale? Es un 3 o 4%, que somos un 3 o un 4% más eficientes, eso yo entiendo que no se traduce a un 3 o un 4% más rápido el tiempo en maratón, ojo, puede ser incluso más, si yo soy más eficiente, o si tengo menos problemas de lesiones, a lo mejor no, un 3 o un 4% es muchísimo más el tiempo de mejorar el maratón, porque si consigo llegar al último 5 o 6 kilómetros sin problemas en los soles, por ejemplo, pues al final el tiempo es mucho mayor, ¿vale? Entonces, el 3 o 4% es de eficiencia, eso ya no sabemos, depende de la persona, se podría traducir a un mejor rendimiento, a un rendimiento mayor o menor, ¿vale? Lo que está claro es que a alto rendimiento, a gente que está muy al límite, ese plus que le están dando a las zapatillas, parece ser que hace que mejoren, ¿vale? De hecho, esta semana pasada también se batió el récord en el maratón de Chicago, que estaba 16 años he leído sin batir, ¿vale? Pues también con una queniata, con esta, creo que era queniata, la verdad que ahora no me acuerdo el nombre de la chica, con estas zapatillas, entonces, pues al final, mejora, mejora, ¿vale? Y si hace que te lesiones menos, pues al final, yo me las compraría, yo si tengo problemas de lesiones y con estas zapatillas no me lesiono, pues me compraría, a lo mejor las de 275 euros, no, pero otro modelo inferior que me cueste 120, 120, 130 euros, porque al final, las zapatillas top de gama estas de Nike duran muy poco, creo que leí por ahí también que eran unos 300 kilómetros, al final, te duran muy, muy poco estas zapatillas, con lo cual hace falta versiones similares para entrenar mucho más económica. Luego, en la web de Runea, esta mañana estoy tirando mucho de revistas y de páginas divulgativas, voy a leer el párrafo, el párrafo que viene en Runea, dice, tenemos claro que nuestra tarea no es juzgar si unas zapatillas de running son o no legales, aunque para aportar un dato, sí que el reglamento de la IAF en su artículo 143 es un tanto difuso al respecto, porque viene a decir que las zapatillas de competición no deben de estar construidas de forma que concedan una ventaja injusta a los atletas, yo creo que aquí el artículo es bastante claro, hasta por este artículo, que ahora posteriormente vamos a entrar en él, las zapatillas deben de estar prohibidas, están concediendo una ventaja, por la injusta o no injusta, yo creo que cualquier ventaja, en este caso, es como el doping, sería injusta, pero bueno, yo creo que sí que son ilegales según el artículo, que ahora, como digo, posteriormente hablaremos, y lo que comenta aquí Runea, de si no es nuestra tarea juzgar a las zapatillas de running son o no legales, pues bueno, en cierto modo, si queremos comentar algo, sí que creo que es nuestra tarea, porque al final hay un reglamento y creo que hay que cumplirlo. Dice que, y sigo con el artículo, con el texto literal, dice, sin embargo, y remitiendonos a los hechos y las marcas registradas por esta, vale, por esta Powerfly Next, son capaces de aportar una mejora muy notable al rendimiento del atleta, pero también debe quedar claro que el que corre es el atleta, y lo que impulsa para avanzar son sus piernas, aunque las zapatillas tengan una capacidad de ayudar en esa finalidad. Yo creo que tampoco, no doy la razón en este, en este, tampoco en este punto, porque no me vale el artículo, el artículo, no, perdón, la opinión de mucha gente de, es que al final hay que correr el atleta, eso, eso es como decir, que en ciclismo, que, que el que sube los puertos, son las piernas de ciclistas, que puede llevar una bici de carbono, o una bici de hierro, eso no es así, está claro que el que corre es el atleta, joder, las zapatillas no van a correr solas, eso es evidente, pero, pero si las zapatillas te están propulsando hacia adelante, igual que si, eso es igual que si llevará un motorcillo en la bici, vale, poca gente opina de los cuadros aerodinámicos, por ejemplo, en bici, que al final están ofreciendo una ventaja también relevante al rendimiento, de hecho, las marcas cada vez están poniendo más énfasis en eso, y en el peso de la bici, en ese tipo de cosas, lo que pasa, es que yo creo que, que no son comparables, porque una cosa es ganar segundo, al crono, en aerodinámica, o en quitar peso, vale, que yo podría, que podríamos llamarlo como, podríamos denominarlo ventaja lícita, y otra en propulsión, que sería, por ejemplo, meter un motor en la bici, que sería básicamente lo que, lo que pasa con estas zapatillas, no le están metiendo un motor, pero le estás produciendo un resorte, al, un resorte a cada zancada, que te van a llevar un poquitín más adelante, pues, ese motor, ese motor no es eléctrico, pero es un motor pasivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, en cierto modo, es como si fuera un motor, de una bicicleta, yo sé que esto es un tema, que se puede prestar a muchas, a muchas, a muchas interpretaciones, pero bajo mi punto de vista, no es lo mismo, y la idea, que quiero dejar clara, con este episodio, y eso, que no es lo mismo, dejar ganar segundo, al crono, en aerodinámica, que en propulsión, ¿vale? Y luego, en el tema del ciclismo, el material está mucho más legislado, hay una serie de reglamentaciones, que eso no se puede saltar, por nada del mundo, como la norma, de que las bicicletas, no pueden pesar, menos de, no sé si son 6,8 o 6,9 kilos, que la, que la punta del sillín, no puede sobrepasar, no sé cuánto, el pedalero, no debe de sobrepasarlo, alguna historia de esas también hay, que no me acuerdo bien, el tema de los, de los botines, las contrarlos, tampoco pueden ser, de una determinada altura, de hecho, en el último mundial, se vio a un juez midiendo, unos botines, que uno con una foto, yo he visto una foto por ahí, por redes sociales, que hasta parece absurda, ¿no? midiendo con un metro, con una cinta métrica, la altura de los botines, y un centímetro más, un centímetro menos, bueno, una norma prácticamente, inútil diría yo, pero claro, hay que poner, hay que poner, límites, porque si no, esto se nos va de las manos, si no al final veríamos ciclistas, vestidos enteros, con materiales que, bueno, que serían mucho más aerodinámicos, que tampoco tiene por qué ser, algo negativo, algo malo, pero bueno, al final, hay una serie de reglamentaciones, que nos gusten más, nos gusten menos, debemos de cumplir, y luego, siguiendo un poco con esto, a ver, tengo aquí un párrafo, que va también con esta línea, en el que comento, que se puede investigar, en la línea, de ofrecer menos resistencia, al avance, pero luego, no romper las reglas del juego, que lo he comentado antes, en cuanto a ganar fuerzas propulsivas, aunque al final, siempre el resultado es el mismo, queremos ir más rápido, pero yo creo, que no todo vale, con la, con la idea de ganar el segundo, al crono, vale, bueno, y para ir concluyendo, porque no quiero que se me alargue más, este episodio, en cuanto a la Federación Internacional, de la Federación Internacional de Atletismo, la IAF, no, tiene una reglamentación, que la voy a leer, y ya en función de eso, podemos sacar una conclusión, todavía más clara al respecto, dice en su artículo 143, dice que el propósito de las zapatillas, es proporcionar protección, y estabilidad a los pies, y una firme adherencia, sobre el suelo, aquí, protección, estabilidad, y firme adherencia, punto pelota, no te está diciendo nada de propulsión, y luego, dice que no pueden estar construidas, de tal modo, que proporcionar a los atletas, una ayuda o ventaja injusta, yo la palabra injusta aquí, me la hubiera ahorrado, porque, creo que lo que lleva es más confusión, que otra cosa, pero bueno, está claro, que si llevas unas zapatillas, como las, como las Vaporfly Next, pues al final, estás consiguiendo una ventaja, con respecto al resto de atletas, y no digo yo, que el resto de zapatillas, no lleven algún tipo, de, de, de ayuda al respecto, con cualquier otra zapatilla, de Mizuno, de Asics, de Adidas, o de lo que sea, de hecho, todas las marcas, estoy seguro, que su, su investigación, y demás, van en la línea, de buscar más propulsión, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hasta ahora, pues no ha habido ninguna, que tenga los suficientes recursos económicos, ni el suficiente conocimiento, para, para alcanzar estos niveles de propulsión, ha llegado Nike, y lo está sacando, pero claro, yo creo que al final, todas van buscando lo mismo, pero aquí están los reglamentos, para elegir eso, y, y luego, otro párrafo, que a mí me ha, me ha causado bastante, impresión, incluso, incluso gracia, que dice, en el propio reglamento de la IAF, dice, cualquier tipo de zapatilla usado, debe de estar razonablemente, al alcance de todos, en el espíritu, de la universidad, de la universidad, universalidad, perdón, del atletismo, bueno, este párrafo, yo me lo hubiera ahorrado totalmente, es que aquí, estamos hablando ya de, de otras cosas, debe de estar al alcance de todos, en el espíritu, de la universalidad, del atletismo, es una frase que no, no sé por dónde cogerla, la verdad, porque no le encuentro mucho sentido, en un reglamento, en un reglamento, deben de estar las cosas claras, deben de estar las medidas claras, deben de ser cosas objetivas, y no podemos estar aquí, hablando de espíritu, ni de universalidad, ni de cosas que no se pueden medir, entonces, el reglamento, en su primer párrafo, es claro, en su segundo párrafo, tampoco es tanto, los récords conseguidos, con la Powerfly Next, bajo mi punto de vista, son ilegales, esto hay que controlarlo, en alto rendimiento, en élite, no de dónde ser, no de dónde, yo, bajo mi punto de vista, no de dónde estar, y en el atletismo popular, pues bueno, tenemos luego el debate, de que esto no va a ser tan fácil, controlar a 10.000 personas, en la media maratón de Santa Puebla, por ejemplo, va a ser muy complicado, y las 30.000 o 40.000, no sé cuántos van al maratón de Valencia, luego, de final de noviembre o diciembre, que será, pues también va a ser, tarea, harto complicada, y además, yo creo que también, innecesaria, en atletismo popular, que cada uno lleva lo que quiere, pero al nivel de alto rendimiento, creo que esto debe estar, mucho más controlado, y bueno, esto es todo por hoy, no os caliento más la cabeza, con mis movidas, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias, por vuestras recomendaciones, valoraciones, por unir a grupos de Telegram, por suscribiros, a la academia, y nada, mañana volvemos con otro episodio, hasta mañana amigos, adiós.